Bienvenido señoras y señores, aquí está otro tremendo cañonazo que viene sonando Éxito, renafado señores, venido con todas las grandes estudios Éxito, 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 éxito Éxito, 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 éxito Éxito, 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 éxito sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo dormir, me hace falta tu cariño, mi amor. Tu chico el amenazo a tu bebé, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo iron, mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Más y más, si la vista es el mejor remedio Para calmar este dolor, es imposible agarrarla En mi mundo, si en un santo no estás preso ¿Cómo poder olvidar? Más y más, si la vista es el mejor remedio Si la vista es el mejor remedio Para calmar este dolor, es imposible agarrarla En mi mundo, si en un santo no estás preso ¿Cómo poder olvidar? Más y más Vamos a empezar con la Maricruz, la Salterita Ah, la salderita del 2019 está haciendo la recontra.